¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video sobre criptomonedas. En esta ocasión vamos a ver rápidamente o tratar de contestar rápidamente esta pregunta, ya que me han estado escuchando decir una y otra vez que me preocupa que el volumen va bajando, bajando, el precio de Bitcoin va subiendo y el volumen va bajando, así como lo vemos en la gráfica. Aquí vemos como prácticamente desde el 21 de julio empezó a subir el precio de Bitcoin desde los 29 mil dólares, 29 mil 400, subió a los 42, nueva corrección y continúa subiendo, pero sin embargo el volumen sigue bajando, vemos como desde este punto, desde el 26 de julio que sube aquí el volumen bastante bien, estamos viendo gráficas en velas diarias, empieza a bajar el volumen y aquí se ve también muy claro cuando lo vemos en velas de una semana por ejemplo, vemos como el volumen desde la caída ha estado bajando, pero desde que empezó la subida ha estado bajando el volumen, en velas de 5 días, de 2 semanas, lo que sea, es lo mismo. Entonces, ¿por qué si estamos subiendo, rompimos esta Falling Wedge, lo rompemos, subimos de esta media móvil, le dio soporte, rompemos esta otra media móvil importante, la de 21 semanas, la de 200 días y hemos estado arriba de la 200 días por varios días? ¿Por qué no llega el volumen? ¿Por qué no empieza a llegar la lana, el billete? Algunas teorías dicen que porque están saliendo los Bitcoin de los exchange, pero yo creo que no están saliendo a esa escala como para decir, ya no hay volumen. Aquí por ejemplo vemos como en diciembre o desde aquí que comenzó la subida en octubre, empezó a subir el volumen bastante bien, comparándolo con el volumen que tenía antes, empezó aquí a subir el volumen y ahorita no ha sido el caso. Entonces, estamos tratando de ver un poco sobre esta información. Primero que nada vemos el Crypto Free and Grid, que nos dice que estamos en 76. Aquí vemos como hasta hace poco, hasta por ahí del 23 de julio, todavía estábamos con mucho miedo y subió rápidamente y muy fuertemente el Crypto Free and Grid, que este pues obviamente se toma de diferentes fuentes y nos hace pensar que nos acercamos a puntos importantes en donde podría venir algún tipo de corrección. Igual si vemos aquí gráficamente, vemos que aquí está el Golden Pocket, donde puede haber un rechazo en los 51 mil o más importante todavía aún, los 57 mil, donde está el 78.6, desde el punto alto al punto bajo de la corrección, donde podría haber rechazo. Aquí es donde viene lo interesante y vemos la gráfica de Bitcoin en Google Trends en todo el mundo y vemos como aquí durante la subida, esto fue en mayo, estuvo subiendo, 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 llegó el interés hasta el 100, bastante bien, bastante fuerte. Y aquí fue donde empezó la caída, prácticamente después de que toda la gente del mundo empezó a buscar, buscar, buscar Bitcoin, 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 cómo invierto, cómo compro, bla, 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 bla. Después de ahí vino la caída y ahorita vemos que desde entonces la tendencia sigue bajando. Ahorita está en un 32, que es más o menos como estaba por allá de octubre del año pasado, octubre, noviembre del año pasado, que fue cuando comenzó más o menos esta subida. Entonces vemos aquí como en octubre empieza la subida y en octubre empieza a llegar la tensión, empieza aquí a llegar, a llegar, a llegar, empieza a subir, 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 hasta que llegamos a un punto alto en enero. Después tuvimos una corrección en enero, si se acuerdan, bastante fuerte, como por todo un mes y seguimos aquí con los sube y baja hasta que llegamos a este punto. Esto coincide, esta tendencia o esta búsqueda, ese interés de la gente en el mundo por Bitcoin, por comprar Bitcoin, por invertir en Kipto. También lo veo todavía en mi canal, en las vistas, en los nuevos ingresos, o sea, en cómo va creciendo el canal, en la interacción que hay de toda la gente con el canal, el engagement, etc. Lo veo igual que esta gráfica, que todavía no hay ese empuje, que todavía la gente está muy desinteresada. También lo veo con los amigos cercanos que me estuvieron buscando mucho, que me estuvieron preguntando, me visitaban, me preguntaban, querían saber, querían, querían, querían. Y ahorita prácticamente ellos, ahorita no me han hablado, ¿no? Entonces no hay mucho interés. Y eso me lleva a pensar en dos cosas. Esta subida es un poco un intento de las ballenas por volver a jalar interés de la gente. Vamos a ver si lo logran, ojalá que lo logran. Si lo logran, yo creo que va a ser cuando rompamos estos dos niveles. Empezará la gente a voltear otra vez, empezarán los medios a estar hablando y hablando y hablando de Bitcoin. Y van a empezar otra vez los amigos, familiares, etc. a hablar y a decir, ¿por qué? O sea, yo quiero comprar. ¿Cómo le hago para comprar? No lo hice la vez pasada, ahora no me lo voy a perder. Y eso podría desembocar en una explosión como la que tuvimos acá en el 2013. Que habíamos platicado en febrero y en marzo de este año que podía ocurrir este escenario. Que cuando estaba aquí todo el hype, tuviéramos una bajada bastante fuerte y después continuáramos para tocar la parte alta. Vemos que aquí no llegamos a tocar la parte alta de aquí del Bitcoin Logarithmic Grow Curves. Y ahorita estamos cerca de enfrentarnos a esta línea naranja, la cual es una línea naranja muy importante. Y de romperla podría ser que empiece a llegar hype, que empiece a llegar la gente, que la gente otra vez empiece a interesar a buscar, buscar, buscar Bitcoin en todos lados. Y que eso nos lleve a los 130, 140, 150 mil dólares en los próximos meses. Es muy posible, aunque si llegamos a estos niveles y tenemos un rechazo, muy posiblemente el interés va a seguir bajo. No va a llegar el interés y eso podría venir o podría desencadenar en una continuación de mercado bajista. Así que vamos a ver si llega el interés de los inversores y el interés de las personas. Yo espero, ojalá, hago changuitos de que así sea. Estoy esperando que se rompan estos dos niveles y sobre todo los 57 mil dólares. Para estar ya al 100% convencido de que nos vamos a la luna. Yo estoy dentro del mercado desde hace prácticamente un mes, mes y cacho. Pero estoy al pendiente de estos niveles porque sé que ahí puede venir un rechazo. Ojalá que nos suceda y nos vayamos para la luna. Ya por último, vemos que por ejemplo en Cardano empieza a haber interés. Todavía no al nivel como estaba acá también en mayo, pero empieza aquí interés. Y eso lo puede llevar con los contratos inteligentes a tener mucho más FOMO. Vemos por ejemplo aquí un Solana que está aquí mostrándonos una tendencia muy 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 fuerte hacia arriba. Hasta el 100% y esto es un poquito preocupante ya que sabemos qué pasa cuando llega a estos niveles. Vemos Axie Infinity que tuvo aquí una subida muy fuerte. Llegó al 100% y después ha estado perdiéndose el interés un poco, poco a poco. Vamos a ver si sale algo nuevo para que otra vez se ha empujado hacia arriba. Y por ejemplo los NFTs estuvo a tope en marzo. Y sabemos que desde marzo prácticamente todos los proyectos de NFTs han estado cayendo, cayendo, cayendo. Y ahorita vemos como también empieza aquí a resurgir el interés en los NFTs. Así como en estas gráficas de las cuales prácticamente creo que nadie ha estado hablando sobre Google Trends en Bitcoin. Y creo que esta es la causa de por qué estamos viendo este volumen bajando. Ojalá que las ballenas logren lo que están intentando hacer que es jalar el interés de la gente nuevamente para que tú y yo que estamos invirtiendo en criptomonedas ganemos muchísimo dinero. Espero que estén muy bien amigos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Chau.